Las instituciones educativas siguen siendo blanco importante para los delincuentes y es que en lo que va del año a la fecha se han denunciado al menos 162 robos de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General de Justicia. La Secretaría de Educación informó que dicho delito suele presentar mayor incidencia en vacaciones de Semana Santa, periodo julio-agosto y fechas decembrinas. Al inicio del 2019 se registraron al menos cuatro robos en un solo día, pero en diferentes escuelas del municipio de Escobedo. No, anteriormente ya habían venido a robar, habían entrado por otra parte del jardín, habían destrozado toda una pared, habían hecho igual sus destrozos, no habían maltratado con pintura o con sus necesidades fisiológicas. Hay planteles donde pareciera que los delincuentes se burlan del personal educativo, como por ejemplo en la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la Colonia Miguel Hidalgo en Guadalupe, donde por más de 15 veces han robado. De acuerdo a docentes y directivos de los planteles, en la mayoría de los atracos los ladrones suelen llevarse material de sonido, bocinas, televisiones, computadoras, proyectores, abanicos de pedestal, escritorios, artículos escolares como libros y útiles y cableado de luz. Los casos de robos varían, y aunque no en todo se apoderan de objetos de valor, los presuntos responsables se llevan hasta artículos de limpieza. Además, vandalizan y desordenan las aulas de los alumnos. Tal fue el caso de la Escuela Vicente Guerrero de la Colonia Valle de Infonavit. Llegamos a los salones de los niños de primero, segundo y tercer grado, están destrozados. Quitaron todos los libros, no tienen los niños ni libretas ni libros, todos se llevaron, todos rompieron, todos los útiles escolares, el jabón líquido, el fabuloso, todo. Están los salones destrozados, hicieron un boquete para entrar, quebraron vidrios, quebraron una puerta para poder entrar. Pese a que los robos han sido evidentes a lo largo del año en diferentes instituciones educativas, el secretario de Seguridad, Aldo Fassi, dijo que hay temas más importantes por atender. Sí, más que nada es vandalismo, más que nada. ¿Cómo aplicar eso? Pues hay muchas formas, pero este... A ver, el resultado es el 100, pues obvio no ha dado ninguna estrategia. Entonces tenemos que formar estrategias nuevas contra el vandalismo. El problema es que nos gana la prisa y el tiempo, porque tenemos problemas más graves. No que este lo hagamos a un lado, pero hoy el tema es el homicidio. Aunque en años anteriores este delito había ido a la alza, en el 2019 disminuyó, de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado. En el 2017 terminó con 110, en el 2018 con 214, mientras que el 2019 ya suman 162. Divididos en enero 27 robos, febrero y marzo 20, abril 18, mayo y junio 17, julio 4, agosto 8, septiembre 13, octubre 7 y noviembre 11. El modo de operar de los presuntos delincuentes es el mismo. Brincan bardas, forzan puertas, quiebran ventanas y se las ingenian para no ser identificados. Sí, para entrar, pues vemos que está trozado candado, las cerraduras, soldaron la puerta desde el piso y pues también arrancaron la alarma para que no se diera aviso o no se diera información telefónica. Forzaron las cerraduras que tenían ahora que íbamos a salir de vacaciones, ahora en junio, se reforzaron con doble chapa y pues las trozaron, traían herramientas, desgraciadamente. En los atracos, los estudiantes y docentes no solo se han quedado sin material de trabajo, sino también han sufrido por la ausencia de servicios de luz y agua, como en la escuela primaria Alberto Garza González, ubicada en la colonia Cañada Blanca del municipio de Guadalupe. Nos robaron el cableado de un edificio, la semana pasada nos robaron el cable de un edificio, nos dañaron lo que son los mini splits de un edificio. Ahora nos encontramos con la novedad este inicio de semana, llegamos con la novedad de que ya no teníamos cableado del siguiente edificio. Aparte de que ya nos habían robado las llaves de los bebederos, se compraron tres para que no estuvieran los niños, porque tienen que venirse a lavar las manos. En casos más fuertes, los presuntos responsables han llegado al extremo de quemar instalaciones como el aula de la primaria Carlos Pellicer Cámara, ubicada en el municipio de Pesquería. Ante dicha situación y en la mayoría de los casos, son los padres de familia quienes se encargan de realizar diferentes actividades para recaudar fondos y recuperar lo robado.